Con su venia, señor presidente. Adelante, diputada. Compañeras, diputadas, compañeros, diputados. Tocar al niño es tocar el punto más delicado y vital, donde todo puede decidirse y renovarse, donde todo está lleno de vida, donde se hayan encerrados los secretos del alma. Por ahí se elabora la educación del hombre de mañana, María Montessori. México es un país de contrastes que se puede analizar a partir de sus fronteras. Las fronteras no solo contienen un significado material o físico que nos divide entre el yo y el otro, sino también uno simbólico. Por tanto, pueden comprenderse a partir de su relación con lo real y lo imaginario. Ante ello, la protección de los derechos humanos de la niñez es y será nuestra tarea principal, pues todas las acciones legislativas que realicemos deberán enfocarse al respecto y promoción de los derechos humanos de todas y todos. Como saben, actualmente, millones de niñas, niños y adolescentes en el país y fuera de él viven en condiciones de pobreza y desigualdad económica que frenan el goce de sus derechos y cortan sus oportunidades de desarrollo humano. Para salir de esta situación de marginación, migran a otros países en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Como ejemplo muy significativo, tenemos la caravana migrante que está pasando por nuestro país. Ante ello, es necesaria la suma de voluntades para coadyuvar todos de manera conjunta, sociedad civil, órdenes de gobierno, instituciones académicas, los organismos internacionales y todos aquellos que, desde su trinchera, estén comprometidos en la prospección de mejores condiciones de vida para este sector de la población. Pese a que el marco jurídico aplicable a la migración y a la niñez reconoce expresamente el principio de interés superior de la niñez, las diferentes instituciones involucradas en proteger sus derechos no los incorporan de manera efectiva en su actuar y procedimientos administrativos o judiciales que involucran a este sector de la población tan vulnerable. Es por ello que la protección de nuestro país de los derechos de niñas, niños y adolescentes, migrantes, sean nacionales o extranjeros, no sólo debe de iniciar desde el momento en que entran en contacto con autoridades de nuestro país, sino prever políticas públicas eficaces para erradicar esta problemática. Tenemos que hacer valer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en lo oportuno, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Reconocen como un principio rector el interés superior de la niñez. Por ello, compañeras y compañeros diputados, debemos superar la visión tutelar de la niñez y la adolescencia, la cual no debe estar centrada en proveer de atención diferenciada bajo la consideración que el niño, niña o adolescente no debe de verse sólo como un objeto de protección, sino como una persona dotada de derechos que deben ser protegidos y garantizados por el Estado. Ante poner políticas y prácticas migratorias basadas en una visión de control migratorio y discriminación a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, un claro ejemplo de esto es que el Instituto Nacional de Migración sustancia y decide la repatriación de niñas, niños y adolescentes bajo los mismos parámetros, criterios y consideraciones que utiliza en los procedimientos migratorios de personas adultas. Es decir, sin realmente tener como consideración fundamental el interés superior del niño en la adopción y ejecución de sus acciones y decisiones procesales. La intervención de los sistemas del desarrollo integral de la familia en la protección y tutela de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes es secundaria, anteponiéndose la condición nacional y situación migratoria irregular a la protección de derechos por su condición de niñas, niños y adolescentes, delegando la toma de decisiones a la autoridad migratoria. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, los invito a que juntos busquemos las alternativas que nos permitan generar acciones tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Comprometamos por nuestro México, pero sobre todo por los niños, niñas y adolescentes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada.